Rachaldeo, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de martes 4 de octubre. Tenemos toda esta segunda parte de nuestros informativos aquí en Tele7 para contarles muchísimas cosas, contarles mucha actualidad, muchas noticias de la jornada y por supuesto queremos contar como siempre con su compañía. Empezando además con esa actividad que palpita Baracaldo, un municipio cada vez más vivo y además con un programa muy completo de actividades durante todo el fin de semana y más todavía que tenemos por delante. Damos la bienvenida a la alcaldesa del municipio Fabril, Amaya del Campo. Amaya, buenas tardes, Racha León. Racha León, Susana. Bueno, es que estamos comentando, no paramos. Yo te preguntaba, ¿y hay más? Pues sí, octubre también se presenta completito, pero este fin de semana, Amaya, me imagino que doble ración de vitaminas, ¿no? Mira, ha sido un fin de semana, sobre todo el domingo, muy especial, bueno, todo el fin de semana. Ahí veía imágenes antes que estabais dando del homenaje tan emotivo, yo creo que tan necesario que se hizo a las baracaldeses víctimas del holocausto nazi. Y además fue una iniciativa, Susana, francamente emocionante, porque nace de las aulas de cuarto de la ESO del Colegio Alasde. Y cuando de la propia gente joven nace una iniciativa que pretende rendir homenaje a esos vecinos que quedaron en el anonimato en casi todos los casos, bueno, me parece que tiene un doble valor, ¿no? Que la gente joven se comprometa con este tipo de causas. Entonces, tuvimos la, bueno, esta iniciativa, como te digo, nació de la iniciativa del Colegio Alasde. Ellos nos presentaron de un estudio que estaban haciendo, que conocían a seis vecinos de Baracaldo que habían sido víctimas del holocausto y habían estado en campos de confrontación nazi. Unos habían muerto y otros habían logrado salir. Y bueno, pues en su día nos plantearon esta iniciativa, que son los stoppers teines, que son unos adoquines de la memoria, unas chapas metálicas que hemos colocado en la calle, con el nombre y apellido de esas personas que no hay que olvidar. Son baracaldeses, como digo, que sufrieron, yo creo que el mayor de los horrores, seguramente no somos capaces de imaginar lo que pudieron vivir. Bueno, nos pareció una iniciativa muy bonita que se hacía en otros países europeos, cogimos el guante e hicimos un llamamiento para que la gente nos dijera si conocía más casos. Empezamos con seis y ya el otro día colocamos doce placas. Y fíjate qué curioso que ya el lunes a la mañana hubo familias que llamaron al ayuntamiento diciendo, también yo tuve un familiar que estuvo en esa situación. Ahí vemos en imágenes, además tuvimos la suerte de contar con Echan Escenarro de Gogora y con el vicelendacar y yo, Sor Coreca, que desde luego fue una gozada poder compartir con ellos esta experiencia. Y en cada uno de esos puntos ahí vemos la placa de ese vecino y la familia estaba contando su historia. Yo creo que la recordemos, historias terribles, Susana. Chavales que eran apenas unos niños cuando se vieron con 17, 19 años, acabaron en campos de concentración, algunos no salieron, otros salieron en situaciones terribles. Habla de un familiar de un chaval que medía unos 70 y salió pesando 31 kilos. Imagínate, ¿no? Gente que sobrevivió comiendo hierba y que tuvo luego problemas digestivos toda su vida. Había historias desde luego muy muy emocionantes, fue bonito escuchar a las familias que por fin sacaban toda esa angustia que han transmitido generación a generación y que, bueno, pues que merecía ser contada. Yo creo que fue un acto desde luego muy muy emotivo. Las familias tuvieron ese reconocimiento que merecían. Gente de Baracaldo que incluso los que salieron de los campos de concentración no pudieron volver porque también eran víctimas del franquismo. Por tanto, no podían volver hasta que llegó la democracia y algunos sí consiguió volver a su pueblo, a su casa, después de instaurarse la democracia. De alguna manera, este fin de semana esos 18 baracaldeses han vuelto a casa y han sido recordados y se han recordado siempre en esas plaquitas que están en el lugar donde ellos vivieron y yo creo que la historia, por muy terrible que sea, hay que contarla para que no se repita nunca. Y desde luego felicitar al Colegio Alasne y a esos chicos y chicas del colegio que nos han puesto encima de la mesa un problema que había que analizar y que había que afrontar y desde luego que tener una gente joven tan comprometida como esa me parece que es un lujo como ciudad y que luego una ciudad como la nuestra que cuando le planteas un reto de estos se pone manos a la obra para sacar más casos y poderlos contar. Yo creo que la historia hay que contarla y hay que reconocer que eso ocurrió y ojalá que aprendamos como humanidad para que aquello que fue desde luego el mayor horror que la humanidad pueda recordar, pues que nada ni remotamente parecido se repita jamás. Amaya, corréjeme si me equivoco, municipio Baracaldo pionero en una iniciativa como esta a nivel, no sé, Vizcaya, Euskadi o a nivel también estatal. Somos la primera ciudad grande que lo hace, es verdad que en Euskadi hubo una ciudad de Usturia que conocían un caso y pusieron un estorpe steine y nosotros somos la primera gran ciudad que lo hace y además nuestro compromiso es que a medida que vayan saliendo más casos, que seguramente saldrán, ya te digo que han empezado ya, el lunes empezaron las llamadas, pues que cada vecino de Baracaldo, cada familia que ha sufrido algo tan terrible que no quede en el olvido, que no son solo números como decíamos el día del reconocimiento, durante un tiempo de su vida fueron solo números a los que trasladaban de un campo de concentración a otro. Hoy son personas, son vecinos, tienen nombre, apellidos, están ahí su lugar donde vivieron en su pueblo que les reconoce y que no les olvida. En la memoria viva no hay que olvidar para no repetir ese horror de una guerra, de una masacre a nivel global como lo que antes estábamos comentando, que la locura muchas veces no tiene límites y ojalá no se repita nada de esto. Amaya, pero como decimos, un fin de semana donde además del homenaje emotivo de ese recordatorio, esas víctimas del nazismo, víctimas de Baracaldo, también un espacio muy baracaldés como es el Partido Munoa, bueno pues tuvo también su momento el fin de semana. Muy especial, es un sitio ya maravilloso porque es una auténtica joya, ese conjunto monumental que tenemos del Palacio Munoa y sus jardines, es un espacio donde aunque no haya actividades ya vale la pena disfrutar, pasear y perderse, pero Munoa Bisi, que es lo que hemos tenido este fin de semana, es una feria muy especial, que como se ve en esas imágenes, es una feria de época donde imaginamos cómo eran las fiestas en esos jardines cuando vivía Horacio Echevarrieta y nos imaginamos la vida en ese rincón escondido de Baracaldo que está ahí entre Burcheña, Llano y Gurucheta, una auténtica joya que ha estado oculta durante muchos años y que por fin podemos disfrutar. Y es una feria, desde luego, se ha disfrutado muchísimo este fin de semana con unos tíos vivos muy particulares que se han hecho con material reciclado y sostenibles, con pintacaras, con peluquería, bueno, los chiquis han disfrutado muchísimo, yo creo que todos hemos disfrutado muchísimo, también agradecer a nuestros grupos de Danchac y de Folclore Vasco que se han animado como siempre a colaborar con el Ayuntamiento, con un festival que ellos también recrean un poco esa vida de cómo eran las fiestas en ese palacio y cómo se vivía, se han involucrado muchísimo y ha sido desde algunos espectáculos con una calidad increíble y bueno, yo creo que cada uno de los programas que se han hecho en este fin de semana en Munoa Bici ha sido una auténtica delicia y bueno, pues animar a la gente que aunque ha acabado el fin de semana, Munoa sigue abierta para que lo disfrutamos y lo podamos conocer. La verdad, como comentabas, Amaya es esa pequeña gran joya en el centro de Baracaldo, pero bueno, gracias a estas iniciativas y más, ya la mayoría, solamente baracaldes y baracaldesas, sino gente también de otros lugares o rincones de Vizcaya se acercan al parque de Munoa, que ha estado, como comentas, bueno, pues escondido o un poquito al margen de lo que es su municipio, y ahora ha abierto a todo el público que quiera visitarlo y la verdad es que es una maravilla, simplemente perderse dando un paseo por los jardines, es que ha hecho unas horas tan rica mente. Mira, esa era la finca de verano y de vacaciones de un magnate, pues ahí les vemos, imaginamos cómo eran, pues era la finca de verano y de vacaciones del que en su día creó la empresa que hoy es Iberdrola, de Iberbero, de Cementos Portland, es decir, que era un gran magnate de la industria, y él venía aquí, a este rincón, a Munoa, a esconderse y a descansar, por eso seguramente esa finca tenía un arbolado que lo rodeaba, que lo tiene, pero tenía unos muros muy grandes donde no se veía lo que había detrás, ¿no? La gente pasábamos por ahí, además, para los que no lo conozcan, está muy cerquita también del Hospital de Cruces, un sitio por el que, pues en Euskadi todos sacábamos de una manera u otra pasando por el hospital, bueno, pues está justo ahí al lado, al lado del metro, y ha estado oculto durante muchísimo tiempo, ¿no? Quizás la chavalería del barrio lo conoció porque saltaba la valla para que llegara, pero la mayoría de la gente, pues no, no hemos tenido la ocasión de descubrir que ese tesoro estaba ahí, ¿no? Y la verdad que lo estamos cuidando con mucho cariño, como se merece, intentando que recupere, bueno, recuperar esa parte de la historia, que también es una historia de Baracaldo, porque nosotros hablamos de nuestro patrimonio industrial, y yo creo que hay que ponerlo en valor, decíamos antes, ¿no?, de recordar la historia para construir el futuro sobre un pilar sólido, bueno, pues en Baracaldo tenemos todo el recorrido del desarrollo de la industria, desde los cargaderos de mineral, todo el tema de las fábricas, que tenemos también aquí muy cerquita, esa exposición permanente de la industria que los pavinos de Orcon era, y también tenemos la finca donde vivían los magnates de la industria abasca, unas personas además que tienen una historia muy peculiar, porque eran unas personas muy comprometidas, que incluso pusieron su dinero para salvar a unos soldados que habían sido apresados en Marruecos, era una gente también un poco solidaria, ¿no?, que yo creo que hasta en eso, ese carácter baracaldesa ahí se veía incluso en las clases altas, como eran los que vivían ahí, ya ves, el tesoro de los vecinos y vecinas de Baracaldo. Oye, esto daría para una peli, ¿eh?, si nos ve alguna productora de Hollywood, claro, está muy bien, la peli La Lista de Sindler, por cierto, maravillosa, pero tenemos también a gente aquí solidaria que también, oye, pues puso su granito de arena para también, oye, salvar, ayudar a la gente que lo necesitaba, así que, oye, pues lanzamos la propuesta, a ver si se viene aquí a hacer una superproducción en Baracaldo. Bueno, mientras tanto, también, deporte este fin de semana, Amaya, pruebas además de diferentes categorías, pero de nivel las dos, ¿no? Hemos tenido, bueno, un domingo muy deportivo y de muy alto nivel en Baracaldo, hemos tenido dos campeonatos de Euskadi, empezamos la mañanita con el del Pulmón de Acero, que es campeonato de Euskadi de Mountain Bike, además, bueno, el Pulmón de Acero es una prueba, desde luego, maravillosa, que permite disfrutar y descubrir los montes de Baracaldo, viene gente de todos los sitios del Estado que se queda muy sorprendido cuando ve el circuito y además se puede ver en Internet y la gente se sorprende, incluso gente del entorno, decir, pero esto es Baracaldo, más del 60% de nuestro suelo es verde y nuestros montes son un circuito maravilloso para disfrutar de la bicicleta, estamos hablando, hablábamos antes del programa tuyo, de la bicicleta como medio de transporte sostenible, pero también tiene un componente lúdico y deportivo, y bueno, tener ese campeonato de Euskadi que gracias al circuito de XT que tenemos en Gorostiza, que es el único municipal que hay, pues nos permite poder organizar este tipo de pruebas. Agradecer al colectivo Biker, que hace un esfuerzo increíble para la organización de esta prueba, requiere muchísimas personas voluntarias que lo hacen con todo el cariño del mundo, con una profesionalidad impresionante para que la gente que participa disfrute del recorrido y así ha sido, y acabar en una gran fiesta como se hacen en este país siempre las cosas. Además, el Pulmón de Acero siempre tiene su lado solidario, este año han hecho un guiño solidario a la Quadri del Hospi, que bueno, pues para ayudarles a recaudar fondos para la investigación contra el cáncer infantil, en un momento que además también es muy especial, porque este domingo... Este fin de semana, este domingo, cita que no nos podemos perder con nuestras camisetas. Eso es, el domingo la Quadri del Hospi propone, este domingo día 9 a las 10 y media de la mañana, estaremos en Enrico Plaza con las camisetas verdes, en esa marea verde, que nos proponen convocar y para que llenemos las calles de Baracaldo, iremos en esa marea hasta la plaza del hospital. Es importante porque el hospital es un punto muy de referencia y también muy emotivo para las familias que han vivido la situación de tener un niño o una niña o un adolescente con cáncer infantil. Y además, esta mañana explicábamos en la presentación que lo que quieren es que esa fiesta, que al final se va a realizar en el entorno del hospital, en la Plaza de Cruces, que las y los chiquis que estén en la sexta planta, también desde sus habitaciones, puedan participar de esa fiesta y hacer las mismas actividades que estemos haciendo desde la calle. La verdad que es un auténtico lujo. Escuchar a estas familias cuando estás con ellos, como hemos estado en esta presentación, desde luego son una gran lección de vida. Yo creo que en la vida uno se encuentra con personas de las que aprende muchísimo y sin duda las familias del Acuario y del Hospi, a mí personalmente te puedo decir que me han enseñado muchísimo y me parecen una tremenda lección. Y como Baracaldo siempre hemos sido un pueblo solidario y que se compromete con las causas justas, estoy convencida de que este domingo Baracaldo va a ser verde, va a haber una gran marea y además la respuesta de todos los colectivos está siendo espectacular. Comercio, hostelería, AMPA, entidades culturales, deportivas, sociales, de tiempo libre. Es una respuesta que yo me acuerdo que cuando lo comentaron, es la primera vez que se hace una ciudad grande, una iniciativa de estas de UBES UBES, ¿por qué? Porque es sacar un pueblo entero a la calle y vamos a ser todos, vamos a formar todos parte de este proceso. Claro, en una ciudad de más de 100.000 personas, a veces dices, bueno, montaremos aquí, ¿podremos con esto? Claro que podremos, ¿no? Siempre podemos en Baracaldo con los retos a los que nos afrontamos, sobre todo si son retos que valen la pena. Y estoy segura de que el domingo la respuesta de Baracaldo va a ser espectacular para estar con ellos y con ellas. Y volvía a la otra prueba deportiva, que tampoco me quiero olvidar, del domingo pasado, 10K Baracaldo, campeonato de Euskadi y atletismo, también de la mano del Club de Atletismo Baracaldo, pues también un éxito de participación, es un circuito urbano que a los profesionales les gusta mucho, porque dicen que es muy rápido, yo no entiendo, pero así lo dicen los expertos, y luego también tiene un componente lúdico de la gente que no son profesionales, pero sí disfrutan del running, ¿no? Y también acabando convirtiendo ese circuito en una gran fiesta, donde poder disfrutar de los amantes de este deporte. Bueno, deporte es salud, deporte es vida sana, pero deporte también son valores, deporte es compartir, es colaborar, es trabajo en equipo, bueno, pues todos esos valores que en el fondo son los valores que tiene nuestra ciudad, pues todo eso se ve y también se ve con esos valores como solidaridad, que también está en ese broche final que tendremos el domingo que viene con la Cuadri de los Pi. Bueno, va a ser sin duda un domingo en verde, esa marea verde para ayudar a la Cuadri de los Pi, a estos auténticos héroes que son los chiquis, pero también esos a estas llamas y toda la familia, toda la gente que, lo comentábamos antes con las compis, con Coro y Arantxa, decía, bueno, por ejemplo, yo antes he visto en la rueda de prensa que estaba Susana del Amo, que es una de las amas que suele hablar también conmigo, siempre digo, tocaya, tocaya, y siempre con una sonrisa, siempre con fuerza, con energía, la verdad es que tenemos que salir todos con nuestra camiseta verde a esa gran fiesta, esa reivindicación, al seguir investigando, luchando por la investigación, que se pueda conseguir ya por fin acabar con todo tipo de cáncer, pero el cáncer infantil que nos toca, además la fibra, esos peques que hay que seguir luchando, hay que seguir investigando, por supuesto, importante participar el domingo. Y además, Susana, si me permites, es interesante acercarse y conocerles, decía Susana en la presentación, que es importante saber explicar a los niños y niñas qué es el cáncer, el cáncer pues está en las familias. Esa palabra maldita que hay veces que nos cuesta decir. Y que hay que afrontar, y sobre todo cuando hablamos del cáncer infantil, pues escuchar a los chicos y chicas, niños y niñas que ya son mayores, que han vivido esa experiencia, son grandes lecciones de vida. El otro día en el pulmón de acero, en la salida estaba Coro, tu compañera de speaker en la prueba y tuvimos la oportunidad de que dieran las palabras sales, uno de los chavales que es un ejemplo de que de esto se sale y además, como vemos en esa imagen, con una sonrisa, que es una gozada. Además de, bueno, pues el fin de semana intenso de actividades de homenaje, actividades deportivas y por supuesto, bueno, pues con ese viaje al pasado, gracias a Muno Avisi, tenemos también, y ya, lo que nos preocupa a muchos y a muchas, yo creo, vamos al 100% de la población, es el tema, bueno, de esta crisis, de esta situación económica, de la dificultad que tenemos de llegar a cada vez más a malla a fin de mes. Muchas familias que lo están, que lo estamos pasando mal por el tema, bueno, pues que antes hablábamos o hace unos meses padecíamos las consecuencias de la COVID-19, ahora la situación también de la guerra en Ucrania. Al final, todo eso revierte en que nos acabamos de recuperar. Baracaldo, sensible de nuevo con la situación de las familias, de los comercios, de la hostelería, congela de nuevo los impuestos y las tasas, no, maya, para precisamente poder vivir y no estar ahogados en el día a día. Pues ha sido una decisión muy medida y muy pausada, porque no es fácil tomar esas decisiones. Somos conscientes de la dificultad que están viviendo muchas familias de Baracaldo, porque hablábamos de esos errores del pasado, que parece que la humanidad no hemos aprendido mucho, porque estamos viviendo una guerra que, sin duda, la parte más dura es esas vidas que están en juego y ese sufrimiento del pueblo ucraniano. Pero también lo cierto es que esta situación está trayendo una crisis económica a toda Europa, y eso lo padecen las familias de nuestro pueblo. Todos sabemos, cuando vamos al supermercado, la subida de los precios en cualquier producto que vayas a comprar en la cesta de la compra cotidiana. Por tanto, somos conscientes de que las familias están viviendo una situación de dificultad. También el ayuntamiento es usada, porque los precios también le suben al ayuntamiento. Mira, en estos cuatro últimos años, el incremento acumulado del IPC es de un 14% de subida, que se dice pronto. Nosotros en estos años solo hicimos un año una actualización al 1% antes de la pandemia. Es decir, el 13% del sobrecosto de los servicios, todos los servicios del ayuntamiento nos cuestan un 13% más, para que nos hagamos idea. Y además hay servicios que hemos mejorado. Por ejemplo, el servicio de las basuras nos cuesta un millón de euros más. El recibo de la luz, millón y medio de euros más. Además, servicios como el cabús. Tenemos ahora el servicio gratuito, perdona, el 50% de reducción del precio de todo el cabús, más la ampliación a los barrios. Bueno, en esta situación es verdad que hay que hacer cuentas, porque al final hay que pagar los recibos, el ayuntamiento también. Pero teníamos la suerte, Susana, de tener las cuentas saneadas. Y eso nos permite tomar decisiones como la que hemos adoptado. No es momento de repercutir ese sobrecosto de los servicios a las familias que ya están sufriendo ese sobrecosto de su cesta de la compra ordinaria. Por tanto, el ayuntamiento está en condiciones de poder congelar esos impuestos y tasas y que ese sobrecosto se financie con cargo a las arcas municipales. Y además mantenemos todas esas medidas para apoyar a las familias, al comercio y a la hostelería, que son las que tenemos con los actuales impuestos y tasas. Unos impuestos y tasas que siempre son progresivos, de modo que paga más quien más tiene y se buscan más beneficios para las familias, que peor lo están pasando, con beneficios desde las escuelas infantiles, los udalecus, los servicios deportivos, bueno, todos los servicios. Y ahora, como te decía, el servicio del cabús, que tenemos también una reducción del 50%, el 30% lo financia el Estado y el 20% el ayuntamiento. Era una medida que había que tomar, lo teníamos claro, porque es verdad que no estamos en una situación fácil. Cuando parecía que salíamos de la pandemia y empezábamos un poco a buscar la situación de normalidad, pues llegó esta terrible invasión de Ucrania con consecuencias tan duras en la economía de cada una de las familias. Pensamos que esta es una medida que va a suponer un pequeño alivio para los vecinos y vecinas de Baracaldo, y esa es la línea en la que trabajamos en el ayuntamiento, intentar estar al lado de nuestros vecinos y vecinas, intentando ayudar en la medida de lo posible. Importante esta ayuda, que lo agradecemos, ¿eh? Oye, qué gusto va a ser de Baracaldo. Yo, oye, pues ya, también. Ahí lo dejas. Me alegro, me alegro. Yo barro pa' casa. Si antes hemos hablado de deporte, que el deporte es salud, la actividad física es salud, viene muy bien para el corazón, para el cuerpo y mente. Hombre, un buen baile, el baile de la música, eso ya no es salud, es vida también. Y nuestros mayores se merecen vivir todo lo que puedan y más con esa calidad de vida y con esa energía y con los bailables que se recuperan en Baracaldo. Bueno, es una de las actividades que la pandemia nos obligó a suspender. Lógicamente, era un momento donde había que intentar, sobre todo, proteger la salud y las vidas. Las personas mayores, es verdad, que es un colectivo vulnerable, pero también es de los que más han sufrido todas esas consecuencias, porque esas medidas de prevención también han supuesto para ellos y para ellas un cambio de rutina, a veces hasta una situación de aislamiento, casi casi de soledad, que es una de las cosas que, como sabes, estamos trabajando porque nos preocupa mucho. Este verano recuperamos ya la actividad de bailes con los bailes en línea, que llevamos por todos los barrios, que también les gusta mucho hacer coreografías, y ahora, con la llegada del otoño, vuelven los chicharrillos, vuelven los bailables, como los conocemos al Frontón Baracaldés, este domingo. Es una actividad que nos piden muchísimo, porque la verdad que no solo haces ejercicio, que haces mucho, sino que además alegras el alma. Yo creo que cuando uno se divierte, está con los demás, comparte, te ríes y te lo pasas bien, llegas a casa renovado. Bueno, pues eso es lo que queremos para las personas mayores de Baracaldo, es una de las actividades que más gusta, además vienen con orquestas que nos han pedido, que sabemos que son las que les gusta, y bueno, pues sin duda, estoy convencida que como siempre va a ser un éxito, porque se lo pasan muy bien, y además yo creo que necesitan, el volverse, nos ha pasado un poco a todos, necesitamos volver a encontrarnos, volver a estar juntos, a divertirnos juntos. Es verdad que hay cosas duras, como hemos comentado, y cosas que también hay que poner en la mesa cuando pasan cosas difíciles, pero también hay que saber darnos un abrazo y poner una sonrisa a la vida de vez en cuando, y eso es lo que pretende esta actividad, que estaremos hasta la primavera, y ya sabes que cuando llega el verano, vuelven a salir, con el buen tiempo, esos bailables ya se pasan al Parque de los Hermanos, pero en invierno, en el frontón, para que llueva, truene o lo que haga, ahí vamos a estar. Oye, pues yo ya, bueno, aviso o amenazo, que como voy cumpliendo años, pues igual me acerco un día al frontón a la calle. Hay que estar preparado, ¿eh? Ya lo sé. No te creas que yo la verdad que alguna vez que he pasado por allí, no sabes la energía que... Mira, es una gozada. Y que además, ¿saben los pasos? Bailan maravillosamente bien. Yo seguramente que voy y me pierdo, me tropiezo, me hago un nudo con las piernas, me cago al suelo. Pero es que ellos, oye, controlan los pasos, coreografías, o sea, es una maravilla verles bailar. A mí me parece maravilloso ver las personas mayores que tenemos en Baracaldo, la vitalidad que tienen, las ganas de aportar, las ganas de hacer, las ganas de participar. Yo creo que, de verdad, que no hay forma... Esa es una forma de coger tú también energía, porque ves después de lo mal que lo han pasado, porque yo creo que las personas mayores son de los colectivos que peor lo han pasado durante estos años. Y que todavía este verano, pues algunos, todavía con unas ciertas dificultades, con miedos, con preocupación, bueno, entre la pandemia, la guerra de Ucrania, o sea, esta situación genera, pues incertidumbre y genera tristeza. Y necesitamos ponerle una sonrisa a la vida, por lo menos un ratito, ¿no? Así que esto pretende los bailables, así que van a disfrutar, se lo van a pasar fenomenal, como hacen siempre. Y, bueno, no sabes la cantidad de veces que nos irán preguntando cuándo vuelven los bailables, se ha suspendido la pandemia y se les ha hecho de menos, ¿eh? Pues ya están de nuevo en Baracaldo. Como antes comentábamos, Amaya, ya casi casi de cierre, fiestas de bagacha el próximo fin de... Este fin de semana no, el otro. El próximo es, bueno, cercano al día 12, que por cierto es festivo, que hay gente que se ha enterado... Mone es uno de los que se ha enterado hoy, le hemos dado una alegría. Ah, bueno, mira. El miércoles es festivo, es el pilar. Y, bueno, pues el fin de semana, ese fin de semana, después de ese día 12, fiestas de bagacha, poniendo un poquito el broche final de oro a las fiestas de 2022. En las fiestas de barrios, las últimas son las de bagacha, así mi barrio, y las primeras son las de Zambi, en enero. En enero. Así que ya ves que el descaso es justo para recibir al lechero. Eso es. Paramos, recibimos al lechero y estamos otra vez en marcha. Amaya, como siempre, un atento y un placer. Lo mismo, hasta cuando quieras, Susana. Buenas manitas, gracias, Amaya. Vamos a escuchar los datos del paro en Euskadi. Se ha presentado tanto a nivel estatal como a nivel también de comunidades autónomas. En Euskadi, por ejemplo, el paro baja este mes de septiembre en más de 2.000 personas y los indefinidos suponen ahora mismo el 31,19% del total de nuevos contratos firmados. En Euskadi, bueno, pues hay un buen cierre, bueno, frente a otras comunidades autónomas donde sí que ha subido mucho más o ha subido el paro, y esos son datos importantes. No solo, además, porque venimos, bueno, pues de unos meses en los que se ha contratado más, teniendo en cuenta el tema también estacional, de verano, esos, bueno, pues trabajos en los que se busca esa temporalidad, por ejemplo, en comercios o hostelería, y porque, bueno, pues es algo importante a remarcar que, bueno, pues aquí por lo menos baje el paro y que los indefinidos, bueno, pues que sigan subiendo, que es importante, por supuesto, tener ese empleo estable. Vamos a escuchar, bueno, el paro en Euskadi, los datos de este mes de septiembre y esa valoración. En Euskadi hay, a cierre de septiembre, 111.680 personas que buscan empleo y no lo encuentran. Y el Departamento de Trabajo y Empleo sigue volcado en ofrecerles oportunidades. Pero son 2.078 personas menos que hace un mes, 7.812 menos que hace un año, y 34.770 menos desde que empezó esta legislatura, en el peor momento de la crisis pandémica. Y es un dato importante, no solo porque venimos de dos meses en los que el paro creció, sino porque en la serie histórica se puede ver que septiembre ha sido un buen mes para el empleo en situaciones de crecimiento económico y ha sido malo en épocas de crisis. Mirando la letra pequeña de los datos, vemos, además, que ese descenso del paro se ha producido en todos los territorios, entre hombres y mujeres, en todas las franjas de edad y en todos los sectores. Esta homogeneidad es también un indicador claro del equilibrio en el conjunto de Euskadi. Además, si nos fijamos en un problema especialmente acusado, como es el paro de larga duración, vuelve a disminuir y es precisamente donde más ha descendido en el último año, aunque prácticamente la mitad de las personas que están en paro llevan al menos un año en esta situación. Otro hecho especialmente relevante este pasado mes es el que nos deja la contratación indefinida. La reforma laboral ha sido un revulsivo eficaz y contrastado para impulsar el trabajo de calidad y en septiembre ha superado marcas anteriores. El 31,19% de los nuevos contratos han sido indefinidos y supone la cifra histórica mayor, tanto en porcentaje como en números absolutos, con un reparto similar entre hombres y mujeres, a la vez que se va corrigiendo a la baja el número de fijos discontinuos. En cuanto a la parcialidad, se sigue arrastrando el lastre que afecta a las mujeres principalmente, aunque se ha ido recortando también de forma progresiva. Si en septiembre de este año los contratos parciales han supuesto el 33% del total, hace un año eran del 41,7%. A ello hay que añadir la evolución de la seguridad social. En este caso, hay que señalar que todos los años, excepto dos en este siglo, la afiliación suele incrementarse con distinta intensidad y esta vez también se ha confirmado. Septiembre ha cerrado con 6.596 afiliados más. Con 975.890 afiliados, septiembre de 2022 se configura como el mejor septiembre de toda la serie histórica, superando incluso a del 2008 en 3.546 afiliados. Hoy hay 40.000 personas más trabajando y con derechos que en el peor momento de la crisis pandémica en agosto de 2020. En un análisis de estos datos vemos que estamos en el mes de septiembre con menor número de personas paradas desde 2008, con la cifra de afiliación más elevada en un mes de septiembre de nuestra historia y con el mayor número de contratados de forma indefinida. Y esto se ha producido en un momento en el que las incertidumbres se han multiplicado, a pesar de ello se sigue contratando, creando empleo y de más calidad. Por ello, una vez más se demuestra la solidez de nuestro tejido productivo. Con las preocupaciones que todos compartimos, con todas las amenazas que conocemos los gobiernos, estamos tomando iniciativas que generan confianza y permiten que en Euskadi se siga la senda de recuperación económica y del empleo que nos marcamos al inicio de esta legislatura. También, y como viene sucediendo desde que se desplegó la renta de garantía de ingresos, en la medida en que mejora el empleo, disminuye el número de personas perceptoras, que por cuarto mes consecutivo se sitúa por debajo de las 50.000, que son cifras que no se daban desde 2009. Pero, de forma paralela, la ANVID está ampliando su cobertura a las personas que, por distintas razones, no pueden acceder a la actual renta de garantía de ingresos. La situación de la asunción de la transferencia del IMV permite que esta prestación alcance ya a 19.758 titulares en Euskadi, 125 más que el mes pasado, de los cuales 10.016, 9 más que en agosto, complementan sus ingresos con la RGI, y el resto son perceptores únicos de la nueva prestación. En un análisis de estos datos vemos que estamos, en el mes de septiembre, con menor número de personas paradas desde 2008, con la cifra de afiliación más elevada en un mes de septiembre de nuestra historia y con el mayor número de contratados de forma indefinida. Y esto se ha producido en un momento en el que las incertidumbres se han multiplicado. A pesar de ello, se sigue contratando, creando empleo y de más calidad. Por ello, una vez más se demuestra la solidez de nuestro tejido productivo. Con las preocupaciones que todos compartimos, con todas las amenazas que conocemos los gobiernos, estamos tomando iniciativas que generan confianza y permiten que en Euskadi se siga la senda de recuperación económica y del empleo que nos marcamos al inicio de esta legislatura. Bueno, y el próximo fin de semana tenemos una cita que nos podemos perder, además con un tinte diferente, solidario, pero también con ese guiño a los más chiquis. Bueno, para contarnos todos los detalles de la novena edición, perdón, de la octava edición de la Mello Sardia Chiquis Solidaria, tenemos a los representantes de la Asociación Deportivo Cultural, el Cerro, Marce Simón, Marce, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Joel Ramos, Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Arrastión, bienvenidos. Bueno, la Mello Sardia Chiquis Solidaria, que yo decía, no, la novena edición, novena edición, ni octava ni undécima, la novena edición, solamente en esta ocasión, Marce, y vamos a especificar, es algo diferente, porque en otras ocasiones, Marce, cuando hemos hablado, bueno, previo a toda esta locura, a esta pandemia y demás, que hace un momento que nos veíamos, había, bueno, varias categorías, había prueba en modalidad competitiva, vamos a decir, y luego estaba, pues, esa prueba, pues, para los chiquis, para las familias y demás. Esta vez, en esta ocasión, solamente el día 15 de octubre va a ser para los chiquis. ¿Por qué? Exactamente. Bueno, como bien he dicho, han pasado dos años, han sido dos años muy duros, en los que todo tipo de actividades deportivas, pues, por razones obvias, no se han realizado ninguna. Entonces, todo eso te hace que, de alguna forma, se pierda punts, no solamente a Mellosaria, sino ha habido cantidad de eventos deportivos y de otras características que se han dejado de hacer, pero yo creo que es por eso, por el desánimo y, sobre todo, la falta de fuerza, un poquito, para acometer, pues, una organización como la Mellosaria, que era una organización, pues, complicada, por la masiva participación de deportistas y tal. Entonces, en el afán de que no desapareciera Mellosaria, pues, decidimos, pues, coño, vamos a hacer la Mellosaria chiquisolidaria como hacemos siempre, ¿no? Y en eso estamos. Entonces, el día 15 vamos a hacer la Mellosaria chiquisolidaria en favor de Arnasa, que ya es la segunda vez que lo hacemos. Es una asociación que lucha y pelea contra la enfermedad de la fibrosis quística. Allí en Musquis tenemos, concretamente, enfermos que la padecen, muy seriamente. Y en eso estamos. Van a ser todos los chiquis del municipio. Y este año hemos hecho algo especial, o pretendíamos hacer algo especial. Involucrar a todas las asociaciones deportivas y clubes deportivos del pueblo en esta actividad. Es decir, vamos a hablar con todos, a ver qué les parece la idea, de que todos participen en una actividad deportiva en pro de una misma, en un acto solidario. Entonces, hablamos con todos, con Mendis Mendi, con Musquis, con Swash, Tenis, el Cartea, Esco Baloya, Juventud del Partido de Paso Morosto, la Unión Deportiva de Muñatones, el Goisale, Sociedad Deportiva de Pelotasal de Balboadún y el King Boxing. Y todos, absolutamente todos, van a participar en la medida que puedan, porque les permita la competición en esta actividad deportiva. Pero con una característica especial, que todos se van a presentar en la línea de salida con su indumentaria deportiva. Es decir, todos representando a su entidad deportiva, que están todo el año participando. Yo creo que va a ser una actividad bonita, un acto y un momento bonito de participar. ¿El recorrido? Pues el recorrido va a ser el mismo. De todas formas, me gustaría que Joel comentara el tema del recorrido. Los kilómetros, Joel, porque claro, es una prueba para los chiquis menores de 18 años, vamos a especificar que esto no tiene que ver con la altura, o sea, yo no podría ir. Claro, son chiquis, chiquis, no chiquis de altura, sino para los menores, para que participen en esta prueba organizada, como dijimos, por la Asociación Deportivo Cultural del Cerro de Musquís. Ocho kilómetros y medio más o menos. Exactamente, sí. ¿Cuál va a ser? ¿Por dónde va a ser el recorrido? Bueno, el recorrido en principio va a ser el mismo que en otras ediciones anteriores, será aproximadamente de unos 8 kilómetros, dificultad fácil y con una altitud acumulada de unos 400 metros, es decir, que es un recorrido factible para cualquier pequeño. El recorrido en principio saldrá a las 10 y media de la mañana de la Plaza San Juan. En un principio controlaremos un poquito la salida para que no haya mucha acumulación en la salida, que los peques no empiecen a correr, empezar la marcha tranquilamente y nos dirigiremos hacia el polígono. Una vez en el polígono, ya tomaremos ya la subida hacia Posadero. En la subida a Posadero, bueno, pues si el tiempo nos acompaña, esperemos que sí, pues los peques podrán ir disfrutando del paisaje, de la flora, del entorno y ya llegar, una vez que lleguemos a Posadero, ahí es donde tenemos el primer habituallamiento. Ahí es donde ya los peques podrán recuperar fuerzas, hidratarse y ya poco a poco tomar el retorno hacia el punto de la llegada. Hay dos opciones para poder volver. Una será enlazando varias pistas por los ríos o otra más sencilla, que es por pista. Todas ellas llegarán finalmente a lo que es el barrio de la casería. Una vez llegado al barrio de la casería, pues ya pasaremos por la Icastola y finalmente acabaremos en el punto de salida, que es la Plaza de San Juan. Eso es más o menos a grandes rasgos en lo que es el recorrido. ¿Y depende de la edad, Ceyol, pueden ir acompañados? Sí, sí, efectivamente. Podrán ir en función de su edad, podrán ir acompañados a un familiar. Una vez llegado a terminar la carrera, habrá un segundo habituallamiento para poder reponer fuerzas y luego habrá castillos hinchables, etc., para que puedan disfrutar del resto de la mañana. Y esto más o menos es lo que viene a ser el recorrido de la marcha. Una prueba, recordemos, que es solidaria a beneficio de Arnasa, la Asociación Vizcaína de Fibrosisquística, que por cierto tuvimos ayer a Armitas, a su presidenta Yamara, una de las responsables de la asociación. Con lo cual, Marce, importante, y esto lo resaltamos más que nunca, que todos y todas, niños y niñas, lleven su dorsal. Porque es importante recaudar fondos para Arnasa, evidentemente. Vamos a ver, lo que comentaba muy bien Joel, la participación, hasta los 14 años, absolutamente hasta los 14 años, todos tienen que llevar una autorización expresa, bien de un responsable que ya vaya en la misma inscripción, y si no, de un tutor o tutora legal, bien sean su gaita, su amacho, o quien sea, eso es importantísimo. Todo aquel que no lleve dorsal, automáticamente no irá, la organización no se responsabiliza del seguro de accidentes que tiene cubierto al efecto. En cuanto a las inscripciones, este año, porque vamos a la última edición que hicimos, como la inscripción es presencial, la masificación fue bestial, fueron 600 y pico los que participaron en la última edición, y entonces, claro, como es presencial, hay que hacerlo en el momento, entonces se tuvo que atrasar la salida, y tanto es para evitar eso este año, hemos puesto cuatro puntos donde se pueden recoger inscripciones, rellenarlas, y el día de la prueba, o el día anterior, el día 14, desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde, puede pasar por el frontón, entregar la inscripción, previo donativo de 3 euros que van íntegramente a esta asociación, no se cobra la inscripción, ni se cobra nada, simplemente el donativo de 3 euros, que va dedicado íntegramente a Arnasa. Entonces, y el mismo día de la prueba, el día 15, se hace la inscripción, se les entrega el dorsal, y a las 10 y media, la salida. Que va a ser muy bueno, por cierto, ese próximo fin de semana. Dios te va, yo... Esperemos que sí, esperemos que sí. Que sí, que estamos llevando, ¿dónde hay que llevar huevos? Esperemos, esperemos, esperemos que sea así. Que sí, hombre, el 12 de festivo, el Pilar, el 15 de la cita con la mellosaría, va a ser bueno si os vamos a llevar, como dice Joel, huevos a las clarisas, pan a donde hay que llevar pan, lo que haga falta, si es menester, llevamos. Es importante para los participantes, y todas las personas, más de 60 personas de Musquis están para poner en marcha este evento ese día, y luego, evidentemente, los sponsors que acompañan... Y colaboradores, ¿no? Y colaboradores. Ayuntamiento de Musquis. Ayuntamiento de Musquis, por supuesto, Petronor, por supuesto, Aneto Cuetara, que desde hace 7 ediciones lleva ya con nosotros, la Fundación Caixa y la DIA este año, están presentes en este apoyo que creemos que es importante. Bueno, mello es a día chiqui, el próximo fin de semana, el 15 de octubre, no nos vayan a este, el 15 de octubre, en esa novena edición, y no sé si, o no, sí, sí, que luego yo me voy a estar pensando... Sí, no, es que hay un dato importante, porque más que nada por los chiquis, porque están esperando lo que les digan los chiquis, como todos los años, a los chiquis se les va a entregar y se les va a regalar una camiseta, y digo los chiquis, porque están preguntándoles, oye, ¿a nosotros no hay camisetas? No, no, vamos a ver, en la chiquis se les ha dado camiseta a los chiquis hasta los 14 años en todas las ediciones, y el mismo día de la prueba se les comunicará la fecha y lugar donde se les entregarán las camisetas, porque evidentemente no sabemos los que van a participar, entonces, evidentemente, 15 días después de la prueba se les va a decir la fecha en que se van a entregar las camisetas a los chiquis. ¿Vamos a duplicar o triplicar la cifra de otras ediciones, Marce? Yo te voy a decir una cosa, el seguro lo tenemos para mil personas. Bueno, pues vamos a llegar a mil, ¿no? Por lo menos. Ojalá lleguemos a mil, la verdad es que, si no, yo, bueno, pero... ¿En ediciones anteriores, cómo ha ido? En la pasada edición no llegamos a 600 por muy poco en la chiqui, porque luego ya con las mayores, las diferentes marchas y tal, fueron ya a mil doscientos, así los que, más luego los seiscientos y pico de la chiqui, o sea, la verdad es que era masiva la participación. Bueno, pues vamos a llegar a mil, ¿eh? Que con mil, ahí nos conformamos por lo menos para este año. Perfectamente. Para el siguiente, por cierto, yo sé que no lo estamos adelantando mucho, que estamos hablando de, yo sabía, chiqui, el 15 de octubre de 2022, pero para el siguiente año, que ya estemos recuperando cierta normalidad, Marce, Joel, yo sé que todavía es muy pronto, que estéis metidos enfangados, ¿no? En esta, pero ¿hay visos de que haya también una prueba de mayores? Vamos a ver, el objetivo, como te decía antes, es que nos retroalimentemos con esta prueba, es decir, que aquí siempre decimos, el año que viene aún más, a esas alturas, igual el año que viene yo me olvido, tal, pero luego resulta que llega el día de la prueba, ves la afluencia de gente y eso de alguna forma te recarga, ¿no? Y bueno, la idea es, la idea es en retomar la mellosaría en toda su sustancia, ¿no? Queremos que sí, queremos que sí. Es que si no, ¿yo qué hago? O sea, a ver, tenemos la chiqui, que por supuesto, vamos, no les traigo las orejas, pero claro, es que se me hace muy largo si no, o sea, tenemos que hablar más ocasiones. Mira, aquí hemos estado mucha gente, ha estado Andoni, ha estado Churromón, ha estado Joel ahora mismo, y a todos les has prometido, a todos nos has prometido que ibas a estar en la mellosaría. Va a ser la novena edición, va a ser la novena edición, y no te hemos visto. Es verdad, yo por eso te decía lo de chiqui, digo, no tiene que ver con la altura, este año no puedo participar, y cachis, pero para el siguiente, oye, me estoy preparando, Marta y Joel, y bueno, me estoy preparando, que he ido dos veces al gimnasio, eso es preparación, eso es constancia, y bueno, para el año que viene, voy bien, ¿no?, de tiempo. Sí, sí, igual, sí, yo creo que sí. Voy bien de tiempo. Mientras tanto, oye, pues iremos a ver, a disfrutar, a aplaudir a nuestros chiquis, por supuesto, a apoyar también a que se recaude lo máximo posible para Arnasa, y Joel, Marce, como siempre, un auténtico placer, y nada, algún día me veréis vestida de pantalón corto, ¿eh?, corriendo. A ver si es verdad, eso es verdad. Es que recasco a los dos, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. No se lo pueden perder el 15 de octubre, y por supuesto que se apunte con todos con el dorsal. Vamos a los presupuestos generales del Estado, ¿eh?, ha sido, bueno, pues un acuerdo en extremis, a altas horas de la madrugada, Partido Socialista y Unidas Podemos alcanzan ese acuerdo para, bueno, pues, llevarse al Consejo de Ministros que ha aprobado esos presupuestos. Las cuentas generales del Estado ya han sido aprobadas. Escuchamos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que cuenta de los detalles. Esta ley de presupuestos es la norma principal en la que un Gobierno vuelca a sus prioridades, en las que marcamos de forma más nítida nuestra hoja de ruta y en la que dibujamos qué país queremos. Por tanto, van a ser unos presupuestos que fundamentalmente están pensados y están dirigidos a los ciudadanos y a las ciudadanas. De hecho, no puede haber justicia social sin eficiencia económica y viceversa. Porque es justamente esta justicia social, con la defensa del Estado del Bienestar, la condición necesaria para alcanzar un crecimiento económico inclusivo y posibilitar el ensanchamiento de la clase media y trabajadora. Siempre nos escucháis decir que es justamente esta, la clase media de nuestro país, el cimiento y la base que permiten la cohesión social y, por tanto, todas las políticas que impulsamos están pensadas para mejorar su posición, además de, por supuesto, para proteger a los colectivos más vulnerables. Y creo que los números corroboran el acierto de estas políticas, porque a pesar de que hemos tenido que afrontar crisis tan importantes como la pandemia o las consecuencias de la guerra en las puertas de Europa, no solo hemos estado pendientes de lo urgente, que también lo hemos hecho, sino que hemos reorientado esta política presupuestaria para conseguir una mayor justicia social y para la transformación de nuestro modelo productivo. Y os doy algunas cifras que son significativas. Por ejemplo, cuando estas cuentas sean validadas, el gasto en sanidad a lo largo de esta legislatura se habrá duplicado respecto al último presupuesto del Partido Popular. Por poner el dato de la inversión en educación, que es lo mismo que la inversión en el futuro, se habrá aumentado durante este periodo un 60% las políticas presupuestarias en esta materia. Igualmente, las becas son fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades. habrán registrado un incremento de casi 900 millones de euros. Si nos detenemos, en un apartado que nos ha sacado de la situación de la pandemia, como ha sido la ciencia, con tres presupuestos progresistas, la inversión del Estado en IMAX de Magí se ha aumentado un 23%, alcanzando ya los 8.673 millones de euros. Pero no solamente estos datos son ilustrativos. Si también queremos una España moderna, que sea fuerte económicamente, necesitamos apostar por la inversión. Los presupuestos 2023 van a destinar a infraestructuras 8.116 millones, lo que representa un 50% más. Quizás alguien podría pensar que lo estamos haciendo por el impulso que nos está dando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y, por supuesto, estos fondos son una ayuda por todos los datos que voy dando, pero todo lo que he comentado hasta el momento no ha incluido el Plan de Transformación. Quiere decir que son cambios estructurales que se financian con ingresos propios. Por otra parte, el desarrollo humano de un país se mide en buena medida en cómo se trata a las personas mayores y especialmente a los más vulnerables, a pesar de que algunos nieguen que este grupo de personas existe. El PP, de hecho, dejó el Gobierno presupuestando para la atención a la dependencia 1.401 millones, una cifra que en los presupuestos 2023 se eleva hasta los 3.522 millones. Esto significa un 150% más que cuando el presidente Sánchez llegó a Moncloa. Igualmente pasa con la política de igualdad. Los recursos del Estado para combatir la lacra de la violencia de género han aumentado un 24% en los últimos años, alcanzando los 260 millones de euros. Por eso hay veces en los que los números pueden expresar muy bien lo que intentamos trasladar con muchas palabras y los datos demuestran que el Gobierno tiene una idea muy clara de lo que quiere como país y también de mayor justicia social, mayor prosperidad económica. En definitiva, que avancemos todos para que podamos ir más deprisa y, sobre todo, para que las personas más vulnerables también puedan aportar a ese crecimiento. Entrando ya en detalle, como vengo diciendo en los últimos días, el presupuesto 2023 marca la senda del gasto estructural y también la tendencia que tiene nuestra consolidación fiscal respecto a la homogeneidad de comparativa con presupuestos anteriores. Por eso es importante subrayar que no contiene las medidas extraordinarias con motivo de la invasión de Ucrania y sus consecuencias económicas. Por tanto, prudencia y responsabilidad en esta consolidación fiscal que, además, atiende las recomendaciones de la Comisión Europea, puesto que el gasto primario nacional crece un 1,5% respecto a 2022, una cifra inferior al PIB potencial a medio plazo que situamos en torno al 3,2%. Igualmente, este presupuesto incluye los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el mayor programa de inversión europeo que jamás se ha aprobado y que tuvo en España a uno de sus principales impulsores, concretamente, al presidente Sánchez. Por eso, hay dos formas de aproximarnos a estos presupuestos en función de si incluimos o no los fondos europeos. El límite de gasto no financiero total alcanza los 198.221 millones con un incremento del 1,1% respecto al ejercicio anterior, suponiendo la mayor cifra jamás registrada. Esto con fondos europeos. Si los descontamos, el techo de gasto que podríamos llamar nacional, para que nos entendamos, se sitúa en 173.065 millones, un 1,9% más, que también supone un hito sin precedentes en la historia presupuestaria. Bueno, y antes, escuchábamos los datos del paro registrado en Euskadi, nuestra comunidad autónoma. Bueno, pues ahora vamos a escuchar esa cifra de parados y paradas a nivel estatal que siempre, bueno, pues se presenta, como decimos, cada mes, y en este caso, en un mes de septiembre, en el que, bueno, pues siempre, o ha sido, ¿no?, habitualmente, un mes complicado donde se ha incrementado el número de parados, pues parece que a nivel estatal sí que aumenta, pero menos de lo que, como decimos, habitual en este mes. En concreto, el paro aumenta en 17.679 personas en este mes de septiembre, que, bueno, resiste un poquito, como decimos, mejor esa estacionalidad de esos empleos que son solamente para los meses de verano, pues en ciertos comercios, hostelería y demás. Bueno, pues es un incremento del paro, pero más moderado, bueno, pues es la menor tasa de desempleo registrada en un mes de septiembre desde 2008. La cifra de jóvenes parados se sitúa en más de 210.000, también la menor en un mes de septiembre en toda la serie histórica y se recupera, bueno, con fuerza, con vigor, la contratación estable, un 46,72% de los nuevos contratos firmados son de carácter indefinido. Escuchamos mejor por estos datos. El paro ha subido en septiembre de 2022 en 17.679 personas, en algo más, por tanto, de 17.600. Se trata de una subida muy moderada, una subida que está justificada por las características de funcionamiento de este mes de septiembre y que ustedes pues conocen muy bien, prácticamente mejor que yo. en septiembre hay una estacionalidad asociada ya al fin de los servicios estivales, del fin de la temporada turística que siempre tiene una serie de extinciones contractuales vinculadas a esa estacionalidad, pero también hay otra estacionalidad que se suma a esta, que es la de los estudiantes que se incorporan a las oficinas de empleo una vez que han terminado sus estudios para buscar su primer empleo. Esto, como veréis, cuando hagamos el desglose se ve perfectamente bien en cómo evoluciona el paro por sectores. No obstante que esta estacionalidad de doble cuño y que tiene mucha presencia durante el mes de septiembre se haya arrojado un resultado de apenas 17.500 parados más, también implica que estamos muy por debajo de la media de lo que ha sido habitual en los meses de septiembre hasta ahora. Si cogiéramos las referencias 2008-2019, la subida del paro registrado durante este periodo ha sido de media de unas 46.000 personas, muy por encima, por tanto, bastante por encima de los 17.000 en los que nos movemos en este mes de septiembre de 2022. Fíjense que realmente con la única excepción de 2019 y obviamente descontados los dos meses de la pandemia que por razones obvias constituyen referencias que no se pueden generalizar en el análisis de los datos estadísticos, este es el mejor septiembre desde hace 14 años. Por lo tanto, una subida moderada del desempleo que se inscribe en un impacto de la estacionalidad atenuado. Seguimos, por tanto, con estas cifras por debajo de los 3 millones de desempleados y desempleadas, en concreto en 2.941.919 personas y en términos interanuales tenemos 316.000 parados menos que en este mismo mes de hace un año. Por lo tanto, estamos ante un mes de septiembre que se mueve en una tónica de moderación por debajo de la media con un tenue repunte del desempleo vinculado a factores estacionales y lo que me gustaría poner de manifiesto es que este mes de septiembre y estos datos de 17.000 parados más se producen en un contexto económico que no es necesario que les recuerde pero tenemos una guerra en Europa, una fuerte presión sobre los precios de la energía que tiene impacto en todo tipo de actividades empresariales, tenemos una fuerte tensión derivada de la elevación de los precios y de la inflación como ustedes conocen o incluso también tenemos las incertidumbres que derivan de la subida de tipos decidida por las autoridades centrales. Que en este clima de completa incertidumbre y con presión inflacionaria e incluso con rotura de la cadena de suministro en algunas de las industrias claves del empleo español como por ejemplo el automóvil estemos en uno de los mejores meses de septiembre de la serie histórica implica una vez más lo que venimos repitiendo tanto el secretario de Estado de Seguridad Social como yo mismo que en la fórmula el mecanismo de gestionar el mercado de trabajo tras la reforma laboral pues ha producido unas relaciones laborales mucho más estables mucho más resilientes mucho más capaces de resistir la adversidad a cualquier análisis que hiciéramos por trivial que esté fuera en épocas de incertidumbre económica hasta no hace mucho tiempo la reacción del empleo era casi una hiperreacción se ha hablado mucho de un mercado de trabajo bulímico o se ha hablado mucho de un mercado de trabajo puramente especulativo o hiperreactivo que por tanto llevaba siempre una capacidad muy fuerte de destruir empleo al primer síntoma de incertidumbre económica y la incapacidad de mantenerlo por lo tanto ante las adversidades yo creo que la primera prueba de fuego donde esto se superó en nuestro país fue durante la pandemia y ahora yo creo que hemos conseguido también que en circunstancias de normalidad el mercado de trabajo muestre esta resistencia y pierda en cierta medida su carácter de volatilidad esto se ha hecho gracias a que las empresas confían más en los métodos de flexibilidad interna y que desde luego están paulatinamente aparcando las vías de ajuste tradicionales en España que eran tanto el despido como el abuso de la contratación temporal esto nos acerca afortunadamente más a las dinámicas de los mercados de trabajo europeo pero sobre todo nos permite afrontar una época de tanta incertidumbre como la que estamos viviendo con una mayor resistencia en el mercado de trabajo lo cual naturalmente es un alivio Bueno y hoy se ha celebrado también el Consejo de Gobierno Vasco se han abordado diferentes temas y en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco bueno pues hemos tenido por ejemplo hemos contado con las palabras del portavoz del Gobierno Vasco Vingen Zupiria que ha anunciado que bueno pues el Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado la convocatoria de subvenciones por un total de más de 760.000 euros dirigidas a asociaciones empresariales y organizaciones sindicales para el desarrollo de planes propios planes formativos dirigidos a mejorar la cualificación de los recursos humanos en temas bueno pues propios de su actividad y demás información también ha informado sobre la cesión gratuita de un solar en la calle Cortes en Bilbao para la construcción de viviendas sociales son dos temas de importante calado social de interés y escuchamos sus palabras a propósito del Departamento de Empleo y Trabajo el Gobierno ha acordado convocar una convocatoria de subvenciones dirigidas a las asociaciones empresariales y organizaciones sindicales vascas para apoyarlas en el desarrollo de los planes formativos dirigidos a sus recursos humanos el importe total de la convocatoria para este año 2022 asciende a 766.000 euros de los cuales el 60% irá destinado a las organizaciones sindicales y el 40% restante a las organizaciones empresariales dentro del acuerdo marco suscrito entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao en el Consejo de Gobierno de hoy hemos aceptado la cesión gratuita por parte de la Sociedad Municipal y Viviendas Municipales de Bilbao de un solar destinado a construir viviendas sociales de arrendamiento se trata de un solar en la calle Cortes de Bilbao la Vieja de una extensión de 608 metros cuadrados que como he dicho será cedido de forma gratuita y libre de cargas al Gobierno para la construcción de 23 viviendas de la mano de la Sociedad Pública Bisesa Continuamos en Tele7 y tenemos una cita este mismo jueves a partir de las 7 y media de la tarde en el Centro Cultural Clara Compomor perdona en el Centro Cultural Santa Clara hoy madre mía yo sigo barriendo para casa como se nota los genes baracaldeses en el Centro Cultural Santa Clara de Portugalete este jueves Centro Cultural Santa Clara de Portugalete 7 y media presentación de el Día del Fin del Mundo de la Portugaluja Loli Albañil Loli buenas tardes Arrocha León buenas tardes claro es que yo mira oye que no quita para que después de esa presentación oficial la primera en tu casa en tu pueblo en tu tierra oye pues luego vengas también a Baracaldo no te haga falta que también oye que luego se mueva esta novela este libro que es el primero Loli que publicas y era algo que tenías pendiente antes comentábamos un poquito en esa mini charla que tenemos antes de entrar en directo que era una cuenta pendiente para ti que eres una habida lectora que te gusta leer has escrito también siempre mucho pero para ti en este caso esto era algo que casi bueno tenías pendiente o que te han empujado también me han empujado y yo me he dejado y yo me he dejado empujar así que y entonces sí hemos publicado este libro y bueno parece que quien lo ha cogido parece que le está gustando entonces estoy bastante contenta ya simplemente con el hecho de tener el libro en la mano que era pues eso como has dicho un sueño ya estaba contenta pero bueno si a la gente también lo gusta pues mejor mejor todavía fíjate Loli es cumplir ese sueño que tenías desde infante desde chiquitita leyendo escribiendo tus cosas pero era algo que tenías pendiente nunca es tarde para cumplir a ver tú eres joven pero hombre tú y yo no tenemos 20 años precisamente las cosas como son aunque parezca pero no tenemos 20 años nunca es tarde para escribir para publicar para motivarse con la literatura con la lectura con la escritura para cualquier cosa yo creo que para cualquier cosa ahora en mi caso sí para ir más adelante dar un paso más en lo que es la literatura lo que es escribir pero yo creo que no no es tarde nunca para nada para nada porque yo jamás me hubiera imaginado que a estas alturas yo soy casi sexagenaria o sea que que a estas alturas iba yo a publicar una novela y sin embargo pues mira ahí están ahí está novela que bueno pues está teniendo mucho éxito que la han empujado que han dicho oye Loli publicala porque altruista tú te dedicabas a bueno decir oye yo quiero tener mi novela mi libro lo regalo a mis amistades pero te dijeron oye no no que esto merece la pena tú esto lo tienes que conocer más gente y lo tienes que publicar eso sí el camino del tema de la publicación es complicado otras veces hemos comentado también con otros autores y elegiste viene elegido más la autopublicación sí sí la autopublicación porque igual es lo más libre que hay en la cuestión de que tú lo decides todo al ser tu obra tú decides todo hay que bueno pues eliges la portada como quieres que sea lo que lo que se va a contar de la contraportada del libro incluso lo que se va a contar de la autora también se elige y entonces pues es la en ese aspecto es más libertad si te vas a una editorial de forma digamos como siempre la forma clásica pues tienes más complicaciones para ser que no eres conocida ni para ser poco poco conocida es es más difícil así lo puedes mover tú también así lo muevo yo sí y apuestas por tu novela que a pesar del bueno título apocalíptico sí no tiene nada que ver con esta locura de la guerra de la invasión rusa ni mucho menos que ya estamos ya saturados saturadas Lorey nada que ver al contrario ¿no? ¿cómo podemos definir? novela romántica romántica es una novela romántica de romance simplemente es la historia de una mujer a finales de la década de los 70 que se encuentra ante un día muy importante y crucial en su vida y cómo ella recuerda cómo ha sido esa vida pues su infancia un poco y luego pues el seguir su adolescencia sus relaciones las relaciones con su padre con una tía bastante bastante dominanta y cómo ella digamos sale de todo eso o intenta salir de todo eso ¿tiene tintes autobiográficos? no, no, no para nada no en absoluto ¿y cómo cómo surge la idea de El día del fin del mundo? de bueno pues este personaje bueno además de hablar de novela romántica apuesta también o hablas también de valores como por ejemplo la bondad bueno además del amor también el mirar más allá ¿no? de lo superficial ¿no? quizás de lo económico esa vida interior que tenemos la lealtad valores importantes que hace falta recuperar que parece que los hemos perdido es cierto y cómo surge un poquito la idea porque en esta base de Antiloli pero no sé si de alguien que conoces o es un personaje totalmente ficticio pero cómo surge un poquito la idea cómo se enfrenta a esa página en blanco pues verás hace unos cuantos años bastantes yo venía en un viaje en coche de Málaga y paramos en la mancha en un sitio yo no sé decirte dónde paramos pero me llamó mucho la atención paramos a tomar un café y me llamó mucho la atención que encima de la cafetera había una foto de un retrato de un matrimonio o sea de una de bodas un retrato de bodas y la chica que estaba poniéndonos el café era la novia y de la cocina salió un chico vestido de mecánico y esto y le dijo algo y ella le miró le sonrió me pareció una escena tan bonita me pareció como muy bonita y cuando ya volvía o sea seguía subiendo en el coche pues ya venía yo imaginándome una historia para ellos dos igual eran una pareja que se habían hecho novios a los 14 años y no sé pero ya me venía yo cuando volvía ya venía yo maquinando una historia pues que que fuera una historia bonita y que tuviera algo diferente claro porque que bueno oye pues un saludo a esa pareja matrimonio nunca he vuelto a coincidir nunca he vuelto a coincidir en el sitio en los sitios menos sospechados no li una pues encuentra el hilo donde tirar y luego bueno pues seguir creando y escribiendo el libro la novela cuando estabas en esos momentos quizá de decir bueno lo dejo esto es porque claro es un trabajo arduo ¿no? el estar escribiendo en una disciplina el estar bueno pico y pala creando ¿no? esa historia ¿quién fueron tus apoyos? o a quién un poquito podemos decir oye dedico esta novela o me han apoyado me han ayudado a mi familia sobre todo pero mi familia mis amigos y bueno luego mucha gente también mucha gente que me ha apoyado también pues gente que son amigos conocidos de la calle pues de la cafetería donde vas a tomar café o de yo que sé pues donde vas a arreglarte un poco a maquillarte que dicen venga Loli saca la novela que nosotros vamos a estar ahí que vamos a comprarla que te vamos a apoyar y fíjate ya está ya está en la calle el juez presentación en Santa Clara en Portugalete siete y media Loli yo antes te comentaba bueno hay nervios hay bueno porque es tu primera espero que de muchas por eso yo también decía oye pues la siguiente pues en Maracaldo pues en Santurchi en más lugares más en izquierda más en derecha Bilbao por supuesto pero hay eso un poquito qué sensaciones tienes ahora no sé si nervios ganas pues sí tengo ganas tengo ganas y también tengo nervios pero bueno pienso que que bueno que una vez esté allí ya me soltaré y ya está lo tengo lo tenemos muy bien preparado porque no no estoy yo sola claro está una amiga Elvira que es que me va a presentar y luego tengo dos sobrinas maravillosas que una va a estar con el ordenador poniendo imágenes y todo esto el book trailer y la otra va a leer un pequeño trozo del prólogo pues para para que se vea un poco cómo va el prólogo ¿ya está a la venta? ¿ya sabes dónde se puede Loli bueno pues adquirir o comprar? sí se puede comprar en Amazon ya hace tiempo que está a la venta se puede comprar en Amazon se puede comprar en el corte inglés pedir en el corte inglés porque claro está todo bajo demanda en el corte inglés en la casa del libro pero a mí lo que más me gusta es que puestos a tener que pedirla pues que se pida en la librería de tu barrio en la librería de tu zona porque el señor de Amazon tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él y se va la luna le sobra y nuestros libreros libreras lo necesitan eso es se tienen que vivir el día a día entonces yo puestos a decir que lo pidan pues prefiero que lo pidan a los libreros a la librería del barrio que además son los que más saben porque tú así preguntas ¿y este qué tal será? pues mira este y te suelen aconsejar y te aconsejan bien porque los conocen simplemente entonces yo opto por la librería del barrio o del pueblo donde vivas oye Loli hemos visto ahí el cartel de la presentación de este jueves en Santa Clara en Porto o siete y media ¿es el primero de más novelas? ¿la primera novela de más historias? ¿o tienes pensada ahí en mente? ¿o que venga la inspiración? no hay pensada y de hecho me están diciendo ya que cuando empiezo la otra cuando empiezo otra ya me están diciendo entonces bueno por lo pronto vamos a salir de esta que es lo que yo digo y seguir escribiendo sí porque seguir escribiendo igual que llevo muchos años escribiendo seguir escribiendo ahora ya publicar o autopublicar o eso ya es otra cosa ya veremos o seguir dándola gratis que también está muy bien poco a poco mientras tanto Loli tenemos este jueves esa cita contigo con el día del fin del mundo que afortunadamente es una historia romántica una historia de valores no de apocalipsis como decimos que eso no nos gusta que ya bastante estamos saturados sobresaturados de tanta información y tragedias y demás y Loli dar también las gracias lo digo desde aquí que las mencionantes a Elvira que nos ha puesto en contacto tu amiga que va a estar en la presentación y a toda esa gente que te quiere que va a estar el jueves mucha suerte para el jueves Loli muchas gracias y lo dicho la próxima vez sea escrito sea igual un cambio igual dices oye en lugar de novela pues quiero una selección de relatos o cuentos cortos lo que sea tú nos llamas nos contactas porque queremos aquí dar la exclusiva ¿te parece? muy bien claro por supuesto gracias Loli y enhorabuena muchas gracias a vosotros muchas gracias a ti nos vamos de nuevo al consejo de gobierno vasco en este caso escuchamos a la consejera de desarrollo económico sostenibilidad y medio ambiente de la chatapia que ha hablado bueno de esa respuesta emitida por la comisión europea a la petición de investigar un posible una posible infracción de la legislación que regula la gestión de residuos y afirma bueno que este ente europeo avala la actuación que tuvo el gobierno vasco en cuanto a la gestión del vertedero de Zaldívar escuchamos sus palabras en esa investigación se solicitaba pues el análisis de una posible infracción de la legislación de la unión que regula todo el tema de vertederos y residuos en relación con el hecho ocurrido el 6 de febrero del 2020 en el vertedero de residuos no peligrosos de Zaldívar se solicitaba además que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar que las autoridades competentes cumplan plenamente la legislación medioambiental y de salud pública tanto de la unión europea como del estado del vertedero de Zaldívar se trata de una segunda respuesta que da la comisión europea ya que en enero de 2022 recordarán ustedes que se decidió por parte del parlamento europeo profundizar aún más y analizar con mayor precisión lo sucedido en Zaldívar y en esta segunda respuesta la comisión concluye que no ha detectado ninguna violación de la legislación de la unión europea por parte de las autoridades competentes y además avala la actuación del gobierno vasco en el vertedero de Zaldívar se avala la actuación tanto en lo que en lo que se refiere a los procesos permisos administrativos y el control previo al suceso y además a las posteriores actuaciones para afrontar la emergencia y evitar daños ambientales en concreto se señala que según la investigación iniciada en 2020 a raíz de la directiva de vertido de residuos las autoridades competentes tomaron las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación de la Unión Europea en particular en lo que se refiere a la concesión de la autorización de la empresa explotadora de vertedero y en la realización de controles seguimiento e inspecciones periódicas del cumplimiento de las condiciones en la fase de explotación del mismo se señala en segundo lugar que tras el accidente se han adoptado medidas correctoras urgentes para reducir las repercusiones negativas sobre la salud humana y el medioambiente y además la comisión menciona las medidas adoptadas por las autoridades a raíz del incidente como la vigilancia continua de la calidad del aire en la zona del vertedero y en los alrededores urbanos de Hermoa y de Ibar y añade que se encargó a una empresa registrada especializada la supervisión en relación con el amianto y la toma de muestras y análisis ambientales en la zona del vertedero la información la información que ha evaluado la comisión se basa tanto en la auditoría externa realizada por la empresa británica Ricardo Environment como en la propia información que ha sido solicitada por la propia comisión al gobierno vasco y que ha sido remitida a tal efecto y por último el proceso judicial señala que está sujeto a secreto de sumario pero en esta comunicación de la comisión se menciona la existencia de un estudio de estabilidad del año 2018 que evidenciaba la existencia de problemas en el vertedero y que fue ocultado al gobierno vasco por tanto se trata de una comunicación que concluye efectivamente en la dirección que ya estábamos apuntando y que de alguna forma avala las actuaciones previas y las posteriores al derrumbe del vertedero de Zaldívar y señalar que en lo referido a la gestión de estos residuos industriales el departamento está tomando parte activa en el impulso de proyectos de valorización tanto en las corrientes prioritarias referidas a plástico como en cualquier otra y que se está centrando precisamente en el plástico industrial y en tierras contaminadas y en relación con el tema de los plásticos que nos ocupaba en la firma del MOU se han licitado ya diferentes tareas para el apoyo de la elaboración de un diagnóstico de oportunidades para la creación de una denominada plataforma del plástico en Euskadi que lo que supone es que exista desde luego una demanda potencial suficiente para después poder acudir a esas infraestructuras de reciclado y que tengamos el aprovisionamiento suficiente para que esos proyectos industriales tengan además un futuro adecuado Bueno pues terminamos el programa de hoy lamentando el fallecimiento o la muerte de nuestro compañero Jesús Quintero un grande un monstruo de las ondas de la radio de la televisión el loco de la colina quien no ha escuchado o ha visto alguna de sus entrevistas míticas con esas pausas con esos silencios con ese saber estar con esa presencia pues ha fallecido a los 82 años bueno pues bueno pues desde los medios de comunicación por supuesto incluso bueno pues su lugar natal en Andalucía pues bueno está pidiendo que se le dé un homenaje que se ponga nombre a una calle bueno se suceden pues todas las muestras de cariño y por supuesto de admiración a este grande como decimos de las ondas con una de sus intervenciones de sus speech no puede decirlo así que habla sobre la vida sobre la muerte sobre el estar aquí sobre la presencia en este mundo nos despedimos con sus palabras pues rendimos este homenaje al gran Jesús Quintero nadie como él era el loco de la colina un besito mirarte con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor en realidad lo mejor no era el futuro sino el momento que estás viviendo justo este instante pero desafortunadamente solo con el tiempo uno aprende estoy y quiero vivir como si no tuviera nada que perder como si cada día fuera el último como si siempre estuviera a partir la nave que nunca ha de tornar quiero besar como si cada beso fuera el último quiero gozar como si cada gozo fuera el último quiero hacer la televisión como si cada programa fuera el último la última copa de vino la última noche de amor el último paseo por las calles de Sevilla la última canción las últimas palabras cuando a uno le da igual perderlo todo desaparecen los miedos las cadenas las ataduras los compromisos la timidez el miedo cuando uno está dispuesto a perderlo todo empieza a estar en condiciones de ganarlo todo que es todo el valor la sinceridad la autenticidad la claridad la libertad el camino la verdad y la vida que decía mi tocayo quiero vivir de acuerdo conmigo mismo de eso es de lo que se trata hermano lahistoire la Brian lapción el la 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 Gracias por ver el video.